... Pues mira, lo que más, más, más se quedó grabado fue cuando estaba con mis padres estábamos en el campo, que mis padres han sido siempre labradores y como fue en el verano estaban recogiendo ya el trigo y entonces recuerdo corriendo las mujeres del pueblo pues como te diría yo, bueno, una distancia grandísima entonces preguntamos que qué pasaba, que venían corriendo y decía que habían entrado los nacionales entonces nos tuvimos que ir corriendo, corriendo por los campos corriendo por los campos yo no sé, ¡buah! entonces, según íbamos corriendo venían los hombres tirando tiros unos a los otros y nosotros en el centro entonces cuando íbamos, íbamos andando, íbamos por la carretera porque como era todo campo, íbamos por la carretera y te los que encontrabas muertos, unos muertos recuerdo que uno le pedía a mis padres socorro no teníamos por qué, porque mis padres lo que quería era liberarnos a nosotros de entre los tiros porque entonces eran tiros no eran bombas, las bombas ya fue cuando estábamos en Quintana entonces así seguimos hasta que llegamos a Cactuera, el primer pueblo que nos cogió de mi pueblo al nuestro allí ya llegamos y allí ya nos cogieron refugiados a todos nos entraron, no me acuerdo que era una iglesia y en aquella iglesia nos quedamos, ni tenían, no podían dar ni de comer entonces porque no había los aparatos por el horto tirando bombas los otros unos por unos y otros por otros mi hermano se perdió cuando llegamos a Cactuera no lo habíamos encontrado todavía se lo llevó un primo hermano mío pues si yo tenía seis, ocho estuvimos pues no menos dos semanas y media sin encontrarlos claro mi primo ya era mayor entonces ya sabía lo que ir preguntando y al final lo encontramos y en Quintana nos metieron en un refugio que era abajo del todo, del todo, del todo tiraban las bombas pero a nosotros no nos llegaba y allí estuvimos, pues muchos meses estuvimos y eso luego teníamos que correr luego ya cuando estábamos en Quintana y ya en Quintana no hacían nada más que los aparatos y allí ya no se veían los fusiles ni las personas tirando los aviones, sí, los aviones, sí eran los que tiraban las bombas para que nosotros eso eran los que la tiraban la bomba pues nosotros salimos corriendo estando con mis padres pero a lo primero y mi abuela era muy mayor iba la pobre corriendo y iría pues como desde aquí a Alcana pero como era tal mayor no podía correr entonces ella le decía a mi madre Gregoria tú vete con los niños y sárvate y mi abuela se quedó y cuando la trajeron al pueblo la fusilaron se la llevaron a las vareas del cementerio y allí la fusilaron y lo más gordo fue cuando nos quitaron de nuestros padres y no los podía ver ni a mis padres ni a mis hermanos ese es el recuerdo el más fuerte fuerte y cuando dejamos a mi abuela atrás es así que la tengo grabada es así que no se olvida Manolo hombre lo malo que pasamos fue después de la guerra en la guerra lo peor que pasamos fue de salir del pueblo quedarte todo todo en casa y venir y no encontrarte nada mis padres tenían dos personas trabajándole tenía su carro tenía sembraba y tenía patolaño y todo y cuando vinimos no tenía mis padres nada sí que se los vio, se los conoció a un vecino pero como éramos de los rojos él era nacional pues lo habíamos perdido todo después ya cuando estábamos allá en casa ya vivíamos un poquito mejor vinieron a por mi madre una tarde y se la llevaron a la cárcel ¿sabéis por qué? pues ahora se lo cuento mi madre no sabía ni leer ni escribir ninguna de las dos cosas entonces la señora que la denunció eso fue una denuncia puesta para que fuera por mi madre dos personas la denunciaron entonces le ponían que mi madre hacía reuniones para la lectina ahí se tiró seis años y medio bueno, de un sitio a otro ah, bueno, estando en Llerena mi madre como no sabía escribir tenía que escribir una de las compañeras entonces nos mandaba la pobre el bocadillo que le daban allá en la cárcel nos lo guardaba iba una prima de mi padre de mi padre a verla en la cárcel y luego le tenía cuatro panecillos tú calcula cuatro panecillos le tenía y entre el panecillo nos mandaban una esquela un trocito de escrito para que no lo vieran y no se lo quitaran que después que salió mi madre a los seis años y medio no pudo venir con nosotros la mandaron a Peñarroya se tuvo que hacer el cargo una hermana suya y una prima hermana mía para recogerla porque la mandaron desterrada no pudo venir ni a vernos entonces tampoco entonces con ese kilo de harina teníamos que comer nosotros cuatro mi padre para quince días calcula lo que comíamos para darle de comer a mis hermanos tenía yo que ir a robar habas habas a la mata al campo luego después para darle de comer a mis hermanos luego en el verano tenía que ir al campo a rebuscar las espigas que dejaban los segadores traerla a casa el peor el peor estar sin mi madre por eso digo no, luego lo demás todo como era no hacía hasta bueno, luego después para ir a espigar tenías que beber el agua si había algún charco o algún arroyo que fuese por allí tenías que beber el de aquella y si ibas a por las bellotas como es en el invierno en las pisadas de los burros o del caballo se queda siempre un charquito de agua y entonces allí teníamos que beber que ahora como no se embote ya no sabéis beber nos comíamos hasta las cáscaras de naranja y estábamos deseando que pelaras tú la naranja para que me dieras la cáscara porque tu mamá te la podía comprar pero yo no entonces te pedía a ti la cáscara de naranja tú te comías la naranja y yo la cáscara pues pero salía una de las personas que estábamos allí a ver si ya no se oían ya los habían estirado porque es que se oían como como si te lo tuvieras encima y lo cogieron y se lo llevaron a la guerra pues desde desde Madrid que sé que allí fue donde lo cogieron hasta aquí hasta Zaragoza vinieron peleando ¿con quién? no te lo puedo decir pero sí que cuando llegaron a Zaragoza lo metieron en la cárcel de Torrero lo sacaron otra vez para pelear y entonces se escaparon y se fueron a Francia de aquí de Zaragoza a Francia andando por los montes y cuando llegó a Francia pues allí él ya tenía libertad a mi abuela nos dijeron que la mataron las tapias del cementerio no os dijeron los tiros y que estaban los agujeros y que estaban pero a estos niños que supieran apreciar lo que tienen y no pedir más de lo que tienen apreciar lo que soce a tu padre eso es lo que tenéis que apreciar y no pedir más de lo que ellos socen porque ahora claro tenéis muchas cosas ¿sabes lo que yo le hacía a mi hija la mayor? a mis hermanas ¿sabes lo que le hacía? unas muñecas de trapo como no estaba mi madre y en una caja que pedíamos le hacía su camita su corchón le hacía su mesilla y en otra caja le hacía su armario y ahí le ponía con los trocitos de tela así me enseñé a coser y así me enseñé a vivir venga Paula no preguntas nada cariño ¿ni María? pues me voy a quedar con la gana que me pregunte ah bueno y luego mi madre el bocadillo que le daban en la cárcel lo vendía y compraba lana y nos nos mandaba los jerseys hechos cuando veníamos de Castuera claro yo no sé los kilómetros que puede haber de Castuera al pueblo veníamos andando pues lo menos tres días porque veníamos andando había un camión grande que lo estoy viendo ahora colorado más roto que roto tú al camión tú pa'lante tú al camión tú pa'lante y se los llevaban y se los llevaban a fusilar a mi madre la acusaron porque cogía un periódico y se iba con 4 o 6 a leerlo con tan buena suerte que mi madre no sabía leer mi madre cuando estaba en la cárcel se llamaba Gregoria Romero García y había una Gregoria también en la cárcel y la llamaron a mi madre para fusilarla date cuenta lo que os estoy diciendo entonces la avisan el día de antes para la otra mañana a primera hora llevársela y se van a hacer el camión y como allí vuelven a pasar lista vieron que no era mi madre yo veo a mi madre en aquel momento que yo creo que si no la coge una prima hermana mía y la sienta en la cama que pasa que la estoy viendo en la cama sentada yo creo que se muera allí de pie cuando nos vio entrar a 2, 4 y a mi padre 5 lo que más me llenó fue los zapatos que me compró mi madre cuando vino ya de Peña Roja me traía para mis hermanas no llegaron pero para mí me trajo unos zapatos rojos que no se olvidarán en la vida hasta adelante y yo tenía una amiga que era muy amiga y no tenía ni madre ni padre y entonces estábamos siempre juntas si teníamos un trozo de pan lo partíamos pasaron dos hermanos y ella tres y los míos cuatro lo partíamos entonces íbamos a la plaza a dar una vuelta y cuando ya veníamos que no nos veía nadie ella claro seguía en alpargata y yo seguía en alpargata por eso no es que luego conseguí con zapatos entonces eso lo tenía como en un museo puesto entonces cuando veníamos decíamos venga Esperanza toma ponte tú uno y yo el otro y veníamos todos por la acera adelante apretando los pies así para que sintiera la gente que íbamos con tacones pero no hay que ver y no hay que ver Amén.